La fecha exacta de su fundación no es muy precisa. El antecedente más inmediato de su creación es la Ley 322 del 11 de septiembre de 1869. Esta ley autorizaba al Poder Ejecutivo a contratar dentro y o fuera del país hasta 20 profesores que serán destinados a la enseñanza de ciencias especiales en la Universidad de Córdoba y en los colegios nacionales. Recién en 1870 comenzaron a establecerse en Córdoba los primeros docentes extranjeros, provenientes en su mayoría de Alemania. El personal contratado por el gobierno tenía la responsabilidad de formar profesores en ciencias naturales y exactas y de llevar a cabo la investigación científica del territorio nacional. Luego de algunos intentos fallidos, el 22 de junio de 1878, el Poder Ejecutivo aprobó por decreto el Reglamento de la Academia Nacional de Ciencias que le dio su forma definitiva como corporación científica separada de la Universidad Nacional de Córdoba y sin responsabilidades en tareas docentes. Desde su creación, la institución se orientó al desarrollo y divulgación de las ciencias exactas y naturales, al estudio y exploración del territorio del país y asesorar al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y a otras instituciones científicas en los temas de su especialidad. El edificio de la Academia Nacional de Ciencias fue inaugurado en 1897 y fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1994 por la Ley Nº 24.414.